Muy buenos días, Amortiguores de Suspección Camilo Medina Peñuela Nuestra ubicación Estamos para servirle hoy Chevrolet Optra Hustback Cortico, que se pueden dar cuenta Que estamos haciendo el día de hoy en este carro Estamos haciendo una revisión general Básicamente un golpeteo que tenía El carro en el costado derecho El cliente nos suministra los repuestos automáticamente De lo que le estamos diciendo Pero vamos a hacerle una revisión también Y una inspección A ver si se le ve algo malo Entonces, inicialmente Aquí nos vamos a agachar Para tener en cuenta Vemos que nuestro amigo Está haciendo un ajuste de tornillería Estamos revisando que ningún caucho esté dañado Ningún guardapolvo del eje Ningún guardapolvo del axial Todo se ve en buen estado Tal vez un poco de fugada en el líquido hidráulico Pero es algo no tan representativo Mientras que acá Si ya tenemos una fuga de aceite Que ya le vamos a indicar al señor por donde está Aparentemente tenemos una fuga En el retenedor del volante Y en el retenedor del eje Aquí también tenemos una fuga En el tapón del cárter Miren la fuga de retenedor del volante Ahí Ahí empieza a fugar Seguimos mirando por acá Y encontramos otra fuga Que viene desde la parte de arriba Aparentemente Aparentemente Son los retenedores de Los árboles de leva O el del damper Para mirarlo bien en detalle Eso estamos haciendo hoy Tan solo una inspección Para indicarle al señor La soportería motor Se ve en buen estado Todo se ve al día Nos encontramos bien Pero ya le vamos a explicar Por qué razón Se cambiaron los amortiguadores Y los soportes de amortiguador No me tenga paciencia Porque estoy grabando Y así mismo estoy revisando el carro Este amortiguador No se ve estallado Este otro amortiguador No se ve estallado Pero qué está pasando aquí Este amortiguador Es el del costado izquierdo No se pueden dar cuenta Lo vamos a Accionar con la mano Para mirar la presión que tiene Primero hay que aclarar Que este carro Trabaja el sistema Hidráulico gas Mucha gente me pregunta a mí Que el amortiguador no sirve Yo les digo La reglamentación isotécnica Exige Que los fabricantes de amortiguadores Tienen que trabajar Bajo las mismas normas De la producto original Y en este caso La línea Opera siempre va a venir Hidráulico gas Por tal razón Los proveedores de repuestos Deben vender los amortiguadores De la misma Composición Como se pueden dar cuenta Les va saliendo Suavecito 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 Es decir que todavía tiene Gas Y no hay fuego de aceite Pero La presión es Muy baja Miren Lo subo sin hacerle fuerza Miren Aquí se pueden dar cuenta Lo que va a hacer Que el carro Bueno tome un hueco Caiga fuerte Porque no hay fuerza No hay una resistencia Al hueco Vamos a mirar Vamos a tratarlo De sacar un poquitico Más rápido Como se pueden dar cuenta No le estoy haciendo Nada de fuerza Con dos dedos Lo estoy subiendo Nada Y vamos a hacer el giro Se pueden dar cuenta Él Se ve levemente derecho Ni siquiera está torcido Pero no tiene presión Este es el del costado izquierdo Este prácticamente No era el del problema Ahora nos vamos a concentrar En el del costado derecho Este es el del costado derecho Como se pueden dar cuenta Este si está torcido Hasta donde más No se puede Ahí se pueden dar cuenta Y hay un problema Que este amortiguador Lo hundimos Tiene más fuerza Que el día ya Hace más presión Si Pero no devuelve Ahora el problema Va a hacer que Él no devuelve Y vamos a tratar De sacarlo Y él sale con más fuerza Pero llega un momento En que él se bloquea Que lo vamos a tratar De sacar con fuerza Y él se bloquea Entonces Tocan empezar a girarlo Por donde él está Más o menos derecho Para que él suavice Pero si lo vamos a sacar A fuerza No nos lo deja sacar Ese golpe Era el que sentía El señor en el lado derecho ¿Por qué razón? Porque desgrabó el soporte Y hacía que sonar Ataca, ataca, ataca En los reductores de velocidad En los rizados Este amortiguador se torció Pero se torció Fue por un hueco Aquí ustedes se pueden dar cuenta De esta mancha Que tiene este amortiguador Ya es desgaste Ya es desgaste Porque madura De émbolo Porque ya ha trabajado Y el retenedor Empieza a dañarse Y empieza a manchar Este émbolo ¿Listo? Los soportes Que se cambiaron Fueron estos Ya tienen desgaste Ya no tiene presión Y se encontraba espacio En carrocería Este es otro De esos mismos Estos rodamientos Se cambian Porque estaban frenados No se podían mover Al igual el cliente Tenía sus repuestos Y dijo que lo quería cambiar Automáticamente le dijimos Que sí Aquí Continuamos en lo que Es la parte de la ajustada De la suspensión Que es necesaria En algunos carros En la mayoría Desde cuando Cada cambio de aceite Requintaron Los tornillos de la suspensión No está más Para verificar Cuando usted necesite Nuestros servicios Ofrecemos los servicios De amortiguadores Frenos Suspensión Sincronización Aire acondicionado Electricidad automotriz Ese es nuestro trabajo Cada trabajo Que actualizamos Tiene una garantía De seis meses Muchas gracias Esperemos vean Nuestro video Se suscriban A nuestras diferentes Redes sociales A nuestro canal En YouTube Lo compartan Y poderlos atender En algún momento Trabajamos bajo cita previa Primero revisamos el carro Y sacamos presupuesto Hasta que no Terminamos de trabajar Entreguemos su carro Al día Con la conformidad De la solución De su problema Hasta ese momento Nos cancelan Si quiere entrar Un over all Puede entrar Un over all Para meterse A volcarlo con nosotros Trabajar Tener conocimiento Mira lo que se está haciendo Preguntar No hay ningún problema Nuestra misión Es trabajar Trabajamos Porque nos gusta No solamente Por ganar dinero Muchas gracias Trabajamos Trabajamos